Hola, hola, soy Mara, me sabe todo. ¿Ya envió tu preguntita? Porque acá hablamos de todo. Mira, hoy tenemos una preguntita de una amiga y que sabe cómo van a estar las olas para la próxima semana. Porque acá también hacemos la previsión del tiempo, toda previsión meteorológica. ¡Qué increíble! Ahí están ustedes surfear. Mira, a ver qué pasa con el tiempo y las ondas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una energización. A ver, a ver. ¡Mmm! ¡Mira amiga! Creo que, tengo que hablar de donde vivez. no que vive en sunshiny coast en australia porque si no piensa que estoy hablando aquí de indonesia de brasil de afaís jajaja y sabe que pasa en la sunshine coast que vamos a tener unas solitas pequeñitas pero pero sabe de aquella plancha que hace mucho que no usa la que la plancha que parece que está bailando en el agua sabe tiene que usar esta planchita porque te va a tracer mucho suceso sabe que la gente está de fotografar en la playa y la otra gente que parece un estadio de fútbol la playa no pero no el estadio de la playa estadio del surfe entonces va con esta planchita porque vas a llamar mucha atención de la gente más mira que van a tener un otro ciclone que una parte del mundo morre no y a otra surfea porque el ciclone destrói todo y viene acá y toda la gente está tan feliz surfeando la ola que destruyó la casa de los otros hay como engrasado entonces se prepare porque después de una semanita vamos a tener las olas muy grandes pero esto paga otra consulta que hablamos mejor porque acá también no puede hacer todo de grasa una consulta o la otra y tú enviando preguntita porque acá hablamos de todo y las cartas no mienten jamás chau